Nueva Esperanza Y después florece aroma como flor, niño azote Su muchacho en la cancha salta, salta como goma Corre de punta a punta bajo el sol de resplandor Dos a cero en primer tiempo tiene dos como ventaja Y luchando sin descanso corre ligera pa'l gol Hurra, hurra, nuestro club es el grito de la hinchada Vamos, vamos campeón a luchar con corazón Soto atletico de gloria que cantamos la esperanza Cuando llega la bonanza Nueva Esperanza es campeón Adelante albiverde te queremos demostrar Somos hijos, somos padres, es fundado con amor Adelante, adelante Nueva Esperanza quiere estar Con los mejores en el alto juntos podemos cantar Su muchacho en la cancha salta, salta como goma Corre de punta a punta bajo el sol de resplandor Dos a cero en primer tiempo tiene dos como ventaja Y luchando sin descanso corre ligera pa'l gol Horra, hurra, nuestro club es el grito de la hinchada Vamos, vamos campeón a luchar con corazón Soto atletico de gloria que cantamos la esperanza Cuando llega la bondanza nueva esperanza es campeón